El bug más roto del 2 vs 2 en Wild Rift Si, como lo escuchaste, actualmente hay un bugazo en el modo arena de Wild Rift El cual si lo utilizas de ley vas a ganar la partida Pero para esto necesitaremos dos cosas Primero necesitaremos a Talon Y segundo necesitaremos este buffo místico llamado el maestro de la dualidad El cual te dará daño mágico cuando pegas con básicos O bien daño físico cuando utilices habilidades Entonces, cuando tengamos a Talon con este buffo Que te puede salir en cualquiera de las rondas En este caso me salió en la ronda 3 Ya estamos ready para realizar el buff Y lo único que debemos hacer es acercarnos al límite del mapa Y cuando estemos aquí Le damos durísimo nuestra tercera habilidad Y es que en eso consiste este buff Ya que al spamear la habilidad en el límite del mapa El juego lo interpretará como que si estás utilizando la habilidad Por ende, el buffo que te da daño físico cuando utilices alguna habilidad Se va a activar, otorgándote daño físico Y pues como la habilidad no tiene enfriamiento Vas a farmear a D infinitamente hasta obtener un montón de daño físico Y pues ya con harto AD farmeado Te vas a reventar a quien sea Mira como aquí me deleteo a esta pobre tristanita O como en un par de segundos me borro a este pobre ordito Que estaba full tanque Uy naño, es que esta cosa está demasiado rota Esperemos que Rion vea este video y se le dé por arreglar estos buffs Porque pues si es divertido aprovecharse del buff Pero creo que los enemigos no deben pensar lo mismo Así que pues pilas con eso Ojo que este video solo es informativo para que Rion arregle su jueguito Por lo que no me hago responsable de posibles baneos Además de que para esto se necesita un poco de suerte Primero en que te salga Talon en la selección de picks Y segundo que te salga el buffo en alguna de las rondas Si se necesita un poco de suerte para obtener las dos cosas Pero bueno, hasta aquí ha llegado la noticia Nos vemos en el próximo video Adiós